Everybody was comfy ¿Y eso qué es, papá? Ah, es que salía muy caro comprar una Cybertruck Entonces mejor la fabriqué Y funciona Pues claro, vamos a dar una vuelta Hey, qué poderosa está esta nave, papá Esto, Junior, es la computadora Con esto podemos ir viendo todo el sistema del carro Podemos ver las llantas, la parte de atrás, los rines Vaya, Junior, vamos a dar una vuelta Everybody was comfy, fighting ¿Y qué te parece, Junior? Esta es alta tecnología Sí, y mira Ahorita voy a rebasar a ese Esta nave sí está poderosa Llegué Y hoy como mamá Broly Oh no, mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse Cae yo Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo, rápido Cómase una semilla del ermitaño Y usen los arcillos potara Rápido Larín, hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo, Alfredo Es nuestra última solución Si no, ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra Un carro Toyota negro año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia Ey, vení Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia Wow ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar Larín, ¿qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mira, si me hace llorar Mira, mira, míralo No me hace llorar Larín Y por si dudas me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así o más cebolla Larín Ah, ya sé Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Ey Larín, apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco Eso es imposible Bien, voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire voy a caer cabal adentro ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible Pero le voy a ganar esos 100 dólares Apostemos pues Vaya, ya estoy arriba Larín Mové el bote un poquito a la izquierda Ahí está bien Ahí voy Se va a meter Un día tres locos estaban aprendiendo a leer Uno de ellos estaba aprendiendo de memoria la palabra nosotros Nosotros, 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 nosotros El segundo estaba aprendiendo de memoria a decir porque quisimos Porque quisimos, porque quisimos, porque quisimos Y el tercero se estaba memorizando con mucho gusto Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto Al siguiente día había una persona fallecida en la calle Y el policía le preguntó a los tres locos Ey, ¿Quiénes mataron a esta persona? Nosotros ¿Y por qué lo hicieron? Porque quisimos Ah, pues me acompañan los tres a la cárcel Con mucho gusto Alfredo, ¿Su papá tiene puesto un pantalón? En el bolsillo de adelante tiene 10 dólares En el bolsillo de atrás derecho tiene 20 En el bolsillo de atrás izquierdo tiene 30 Y en el que le queda de adelante tiene 40 Al final, ¿Qué es lo que tiene su papá? Lo que tiene es el pantalón de otra persona Porque mi papá ni trabaja Carlos, usted tiene una pistola Y en una rama hay 6 pajaritos Usted le dispara a uno, lo mata ¿Cuántos pajaritos le quedan? Ninguno, profesor Porque al dispararle al primero Los demás cabrones se van Vaya, para finalizar Alguien que me diga ¿Cuál es el animal? Que es dos veces animal Yo, profesor El gato Porque el gato es gato Y araña No, no es el gato Porque mi hermana es zorra Y cobra Yo mejor me voy de esta clase Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿Querés un chicle? Papá, ¿Querés un chicle? Larín, ¿Querés un chicle? Ah, ¿Con qué querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo Agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 No, apagalo Y para terminar Hasta el nivel 9 Hermanito Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿Querés un chicle? Papá, ¿Querés un chicle? Larín, ¿Querés un chicle? Ah, ¿Con qué querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo Agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 No, apagalo Y para terminar Hasta el nivel 9 Hermanito Larín ¿Qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar Cómo se pica una cebolla Mira si me hace llorar Mira Mira Miralo No me hace llorar Larín Y por si dudas Me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así O más cebolla Ah, ya sé Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Mamá me quiere castigar Me voy a perder en este laberinto Para que así no me encuentre Ay, ya llevo 3 horas en este laberinto Ay, vuelvo a salir por el mismo lugar Ay, ya salí mamá Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto Se volvió a ir Pero te voy a atrapar, Junior Junior, detenete ahí Que esto no se va a quedar así Oh no, ya salió del laberinto Tengo que agarrar otra cosa Este Junior ¿Qué pasó mamá? Yo ya vengo Gente, suscríbanse Porque mi mamá no logro atraparme Bueno, vamos a ver ¿Qué comenta la gente? Larín Junior ya aburre Sí, ya aburre Con ese su gorrito de Dixie Sí, ya, quítenselo Mamá Sí, este ya aburre Con este su gorrito Mamá, ¿qué vas a hacer con mi gorrito? Es que la gente tiene razón Ya aburrí con este su gorrito Mamá, pero yo uso ese gorrito Porque soy un niño Un niño Si ya tienes pelos en las nalgas No puede ser mi gorrito Menos mal que tengo un montón Suscríbete si quisieras tener un gorrito Amiga, vamos a ir a visitarte Sí, pasen, pasen Amiga, tenemos muchas cosas que contarte De verdad, amiga Larín, deja de estar jugando con esa pelota Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer Larín, ¿qué te dije con esa pelota, pues? Ay, amiga, nosotros ya nos vamos No, se fueron ¿Qué te he dicho, Larín? De que cuando haya visitado No, no, con la chacla, no Y a la próxima Larín te va a ir peor Y aventa esa pelota Sí, sí, sí ¿Y qué pasó, señor oficial? Señora, su hijo se acaba de descuachipar en la moto ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar, jalapeño Habanero ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Ey, vengan a ver! ¿Y eso qué es? No sé, ya rato le está haciendo así ¿Y si es una culebra? No, no creo que sea una culebra ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi pie! Lápido, llama al doctor Que me picó una culebra en el pajarito Sí, sí, ahorita Aló, doctor Aló Doctor, a mi amigo lo mordió una culebra ¿Qué hago? Escúcheme bien lo que tiene que hacer Va a poner su boca en la parte donde la culebra mordió a su amigo Va a chupar el veneno Y lo va a escupir afuera De esa manera le va a dar tiempo a su amigo de poder llegar al hospital ¿Y qué fue lo que te dijo? Que ya no hay remedio Te vas a morir ¡Mamá! Larín ¿Y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá De repente se desmayó Hay que llamar al 911 Sí, tenés razón ¿Aló? Aló, 911 Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? ¡Alarín! ¿Con que usted se siente estúpido? No señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie ¡Vieja! ¡Vení! ¡Apurate! ¡Vení! ¡Correle! ¡Correle! ¿Qué pasó viejo? Mucho te tardaste Si bien sabes cuánto cuesta que se me levante el pajarito Y hoy en todo lo que viniste se durmió Un año después ¡Vieja! ¡Correle! ¡Apurate! ¡Correle! Al fin se despertó el pajarito de regreso No tengo que perder el tiempo ¡Ahora sí viejo! ¡Prepárate! ¡Ay! ¡Que le corras! Que no ves que la casa se está incendiando Y vos con tus cochinadas ¿Qué? ¡No puede ser! Ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante ¡No! ¡No puedo aún! ¡Aló papá! ¡Aló hijo! Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme ¡Nada aún! Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va a despejar ¡No! ¿Le ayudó el laxante? ¡Nada doctor! ¡Me duele más! Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca Está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a... Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo ¡Doctor, ya siento ganas de ir al baño! ¡Rápido, vaya! ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina Mejor Y eso, hermanita Que no estaba de mamá Y ahora está de Larry Jr. Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita ¡Miga, ya vine a hacerte las uñas! ¡Sí, amiga, vamos! Quiero que me hagas este diseño, amiga No, hombre, ya vino esa mujer A hacerle las uñas a mi mamá Y se tardan años ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre Que le ponen las uñas Se ponen a chismear Es la una de la tarde Y están más chismeando Que haciéndose las uñas Mamá, ya son a 10 de la noche Y por estar chismeando No le han puesto las uñas Se me va a dormir ya Si no quiere que lo castigue Sí, 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 mamá Continuemos, amiga Aquí está tu comida, Larry Gracias, mamá ¿Y este pelo? Y tan largo que está ¿De dónde viene? Ah, viene del cuarto de Junior Ey, ¿qué te pasa? Ay, este es un pelo De los b**** de Junior Chainlon, ya sabes ¿Qué tienes que hacer? Deseo que todo lo que me voy a comer Sea morado Deseo concedido, Larry Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghock Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado No puede ser Este Larín no lavó los trastes Como le dije Larín No voy a invitar a lavar los trastes Uh, no Mi mamá está enojada Voy a ir a ver qué pasa Ay Uy, se me trabó un huevo Ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ay, ya me duele Cabal, aquí está Ve bien, dije yo Quiero que te levantes de esa banca Y vayas a ver el desorden Que está en la cocina Sí, mamá ¿Y qué pasa? ¿No te puedes levantar, pues? Parece como que si tuviera Los huevos pegados ahí Creería que sí, mamá Ay, una cuca Tranquila, amor Déjamela a mí Con este matacucas No tiene vuelta atrás Mi amor, porque me dan miedo Ay, fuera, fuera Ey, ¿a vos qué te pasa? ¿Que me pasa de qué, pues? Que no mirás cuatro ojos Ah, ¿con qué quieres pelear, perro? Sí, véngase Hola, linda Ey, ¿tenés algo aquí en la camisa? Esa es la caca del pájaro Cuando Alfreda anda en sus días Ay, no Siento que me bajó Ay, no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah, fue un sueño Estos dos locos como siempre Ahí vienen por mí Ay, esos niños otra vez Mamá, ¿puedo jugar en el bus abandonado? Sí, está bien, Larín Hola Amiguita, estás aquí Juguemos Si te atrapo, perdés El bus El bus Picon Larín, vámonos Ya me llamó mi mamá Me tengo que ir Ya voy, mamá Adiós, amiguita Larín, ¿y de quién te estás despidiendo Si ahí no hay nadie? Bien, mamá Ahí está mi amiguita Ay, no Este niño siempre dice que juega con alguien Qué raro Ya no está No puede ser Estos pájaros me están arruinando la milpa Ah, ya sé qué voy a hacer Voy a encender este mortero Se lo voy a tirar a la milpa Y cuando explote Y cuando explote se van a asustar Y se van a ir todos esos pájaros ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! Ah, con que ustedes son los que me están arruinando la milpa, ¿verdad? Te amo mucho, mi vida Te amo mucho, mi vida No, yo te amo más No, yo te amo más Bueno, ¿y este quién se cree para estar repitiendo todo lo que yo digo? Mi hermano no sabe que lo voy a imitar hasta que se enoje ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? Deja de hacer eso Deja de hacer eso Vamos a ver si repetís todo Ah, con que sí Ya no juego Uy, ya hice del 2 Lo tapé, no se va Ah, ya sé, con esto sí lo voy a destapar ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy, ya voy a salir, está ocupado! Con esto, con esto sí lo destapo ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy, ya voy! Permíteme que no maten el estómago Yo vi un iHab que con ti no se destapa ¡Ay, no se va! ¡Ey, la harina y cola! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya lo tiraste! ¡Ay, no se licuó! ¡Está rebastando! Listo, ya estuvo Al fin ¡Larín, tapaste el vano! Creo que esa carne me hizo daño Uy, ando de arrea Y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena Y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar Para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé ¡Ay, me dieron ganas otra vez! Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta Que hice del 2 en arena ¡Uy, arena! Quiero hacer un castillo ¡Eh, yo mejor me voy! Porque no voy a hacer que descubra ese niño El tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? ¡Eso es barro, hijo! ¡No es nada malo! ¡Esto no es barro! Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Que al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! ¡No puede ser la policía! ¿Y por qué me ha detenido, señor oficial? Es una revisión rutinaria que estamos haciendo Baje el vehículo, por favor Pero mire, señor oficial Voy preciso, voy para el trabajo Que se baje, le estoy diciendo Es que mire, pues Voy preciso, hágame el favor O se baja o me lo llevo detenido Voy a trabajar, señor oficial Pasa algo, señor oficial Subase al carro, por favor Señor oficial, ¿y para qué quiere fijador? Porque yo casi ya me voy a trabajar también Que me quieren bonito los colochos, amiga ¡Sí! ¿Quieren que les enseñe a hacer una maceta Para sus plantas con cemento y cartones de huevo? Y para eso vamos a necesitar 4 cartones de huevo 4 ladrillos Y 4 pedazos de madera Y el molde con los cartones de huevo Les tiene que quedar de esta manera Hora de hacer la mezcla Hora de llenarlo Y les tiene que quedar de esta manera Ahora solo esperamos que se seque Y nos vemos mañana Día 2 Lo destrabamos Al despegar las piezas Les van a quedar de esta manera Pero hay que quitarle el cartón de huevo Y les tiene que quedar de esta manera Ahora lo vamos a unir Y lo unimos de esta manera Preparan sus piezas de esta manera Y le agregamos cemento al fondo Que sería el área donde va a ir La parte de abajo Le ponemos esta madera en el centro Para desagüe del agua Ahora le agregamos más cemento en las orillas Para que nuestra maceta quede firme Y unimos las demás piezas Ahora esperamos a que sea mañana Día 3 de nuestra maceta Ahora lo vamos a girar de esta manera Para ponerle las patitas Recuerden que les tiene que quedar de esta manera Con esta abertura por abajo Ahora si pongamos las patas Y para nuestras patitas Vamos a necesitar 4 bases Los llenamos de cemento Mojamos bien a superficie Donde los vamos a pegar Y los ponemos de esta manera Y ahora esperar otro día Día 4 y último Hora de pintarlo Hora de preparar la tierra Y de esta manera Quedaría ya terminada la maceta Y comentenme si les gustó Polla mano Yo quisiera tener ropa buena Como ese niño Y no andar con estos chirajos viejos Y también quisiera tener un iPhone Y nunca he tenido un teléfono Perdón hijito Que me tardé en venir Pero ya vámonos Yo también quisiera tener las piernas sanas Como ese niño Para poder caminar A mí se me hace tan sospechoso Que tengas tantos trofeos Si nunca te he visto jugar Ah ¿Querés que te dé una probadita De lo que soy capaz de hacer? Vamos pues Vaya pues princesa No te vayas a quitar Porque este tiro No lo detiene ni Courtois Ey La meta está aquí abajo No hay arriba No puede ser Es que no he calentado bien Vaya pues este sí Otra vez Le vuelvo a fallar Le di al caño Creo que lo subestimé Dicen que la tercera Siempre es la vencida Hasta te escribí Lo que más te gusta No te vayas a pasar Que este va con todas mis fuerzas No puede ser Destruí la luna Ay amiga Cuánto tiempo sin vernos Ay sí amiga Me hacía falta el cafecito Y mira quién viene ahí Ve la mujer del pueblo Ay no ni pena Le voy a llevarlo de la mano A esa mujer Buenas tardes Buenas tardes Hijita linda Qué linda pareja Bendiciones Ay no Y mire los dos perdidos Que van ahí Uno borracho Y el otro bien pedo Y mira Toda la gente anda diciendo Que esas dos mujeres Son parejas Y mira para allá Aquellos dicen que son parejas Hombre con hombre Ese es mi hijo Junior No me habías dicho Que te gustaba la banana ¿Verdad? Ey papá ¿Y eso? Ah Agarrando cangrejos Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos Son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale Junior Metete y me ayudás Uy mis huevitos Uy uy Agarré uno Dame la receta De la cangreburger Ey así está bien Junior Uy Uy Agarré un camarón Quiero ver Quiero ver Uy Uy Agarré Agarré una tilapia Uy Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces Es un robalo Ey papá Agarré bastante Vámonos No puede ser Se me ensució el zapato Hoy es el cumpleaños de Larín Junior Y yo le compré los regalos Y un pastel Vamos a sorprenderlo Vamos Feliz cumpleaños ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender Y él haciendo sus barbaridades Te pasas Junior Te pasas ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato uno Porque ya se van enojados Ay no Ese ruido es como de una inyección Sí Yo creo que mi mamá Me quiere inyectar Y a mí no me gustan las inyecciones Hijo Te voy a inyectar Para la calentura que tenés Ladín no te va a oler Es para la calentura Hijo Déjatela poner Es por tu bien Hijo Ya te dije que no te va a oler ¿Y a dónde se habrá ido? Hoy si no te me escapas Larín Niños Compré cangrejos para cenar No lo vayan a estar agarrando Porque lo van a morder No mamá Mucho mucho más tarde Hermanos Saqué un cangrejo Larín Anda a guardar ese cangrejo Te va a morder No No pasa nada Te va a morder Tené cuidado Hermano Yo te dije que te iba a morder Mamá 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 ¿Y qué está pasando niños? Mamá Mamá Me prensa Yo todavía te dije Larín Que no estuvieras agarrando Los cangrejos que son para cenar Ay no ¿Y hoy qué hago con este niño? Están tremendos Ponelo en el suelo Para que te suelte Tomaste el chanclazo por necio Ay mi manita Ya es hora que hagas algo por la vida Anda a lavar el baño Todo a mí Todo a mí Todo a mí Todo a mí Lo voy a ir a botar Gracias Junior Y es de sandía Como a mí me gusta Quizás no me lavé la boca ¿Qué? No puede ser Lo atropellé Ey Mira como me dejaste la bicicleta Ve Ahora tenés que Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya Bueno Hablando se entienden las cosas Que le vaya bien amigo Alguien que me ayude Uy esos delincuentes Llevan raptada a esa mujer Lo voy a perseguir Bueno y a este policía ¿Qué le pasa? No sé Alguien que me ayude ¿Y qué pasó con señor oficial? Tranquila señorita Vengo a rescatar Alguien que me ayude Estaba actuando ¿O era real? Familia nos llegó otro pedido de Amazon Quiero ver, quiero ver Me vino mi lámpara para mi dormitorio Si funciona Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete Y también me llegó mi traje para mis clases de karate Uy a mí me llegó mi masajeador Y también me vino mi sombrilla Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla Vámonos amor No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y no te sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda cambiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor Vaya darín ya estamos en la isla de las muñecas No vayas a tener miedo No mamá no voy a tener miedo Yo sé que va a tener miedo Ay no esa muñeca me da miedo Ay no aquella está peor Mamá tengo mucho miedo Yo todavía te dije Ay solo fue un sueño Cuando inicias la dieta No no estoy a dieta Estoy a dieta No 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 tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Mmm Pollo Mmm Mmm Al siguiente día Bueno Una no es ninguna No Otra vez no pude hacer dieta Hola Deja de repetir lo que estoy diciendo Que te callé Te dije Ay no Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando Ay no ya me dio miedo No no Mi mamá está enojada Yo mejor me escondo Y después va vos Junior Y cuidadito Que te dejes escondiendo Me voy a esconder en este hoy No creo que me encuentre aquí Y ahora te toca a vos Junior ¿Y Junior? Junior Junior ¿Dónde se habrá metido este? Ey aquí colóqueme la arena Una de arena más Junior Junior ¿Dónde está Junior? ¿Dónde te has metido? A ver ¿Dónde se ha metido este Junior? ¿Dónde te has metido Junior? Ya anoche Mucho mucho más tarde Este Junior ya no vino Este se escondió bien Llevo 40 años buscándolo Y no lo encuentro Junior Vení No te voy a castigar ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mira de esta manera Tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? Ah huevos de hierro ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno niñas Vamos a comer Amor ¿Y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos No vas a tener problemas Que caguen en todos lados Ay señor Dame paciencia por favor Papá Gracias por el cuaderno Ya vine Larín Ahí te quitas esos zapatos sucios Porque yo estoy trapeando el piso Y no quiero que me lo ensucies Que apesta Que te hieden esos tus pies Si te apestan los pies Larín Anda lavátelo ahí afuera Está bien Me lo voy a lavar Y mi mamá ¿Por qué está calentando brasas? Si ya comimos No creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita Y va a hacer carne asada Y ese nuevo modelo De chanclas de hierro Pero ahora que recuerdo Yo no he hecho nada a mano Ay Larín No creo que aún no sepas El por qué estoy calentando Esas brasas No, no sé Que no te has dado cuenta Que reprobaste el año Ay, me arde Me duele Ahora les voy a enseñar A hacer una Coca-Cola De chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella Con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri Por cinco horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta En tapón Y listo Uy papá Pero que espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir Dame Que feos están No sirven Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco Larín Larín Hay coquitos Larín Te traje este coco No, no quiero Porque no me quería dar No hijo Agárralo Discúlpame No tengo que ser tan egoísta En esta vida Está bien Gracias mamá ¿Y ya compraste el carro pues? Pues sí Como ya no quisiste andar conmigo Te perdiste de andar en carro Y tener mucho dinero Y ya me voy Porque tengo cosas importantes Que hacer Bueno ¿Y este de qué trabaja? A ver Vamos espiarlo Vamos Trajiste el dinero completo Aquí está Mira, mira A ver A ver Que le va a vender Que le está dando mucho dinero Quizás está vendiendo cosas ilegales Take them away downtown Tener dinero Pero a qué costo Uno Uno Sí, uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar Otro más cuatro Tenga Aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas Larín Coma más cartas cabrón O ya tenés para seguirte divirtiendo Uno ¿Mamá? ¿Eh? ¿Te puedo hacer una alivianza? Mucha pelota Tiene cuatro patas Dos manos Y tiene algo atascado ¿Qué es? No sé, hijo Dale, mamá No es tan difícil Bueno, dame una pista Eh, mirá por la ventana ¿Por la ventana? Te dije que no usa mi auto Mati, comemos algo Te acompaño, pero no quiero comer nada Ay, qué rico Oye, no, pero es mío Dijiste que no querías Bueno, pero ahora quiero Hola, Mati Ay, día de compras Vamos a gastarnos todo Ay, me siento re culpable Gasté un montón No, vamos yendo por el auto ¿Qué se hace? Ay, pero vamos a caminar El día está hermoso No importa ¿Qué te pasa, Mati? Oye, que hay personas extrañas acá Se está haciendo de noche Vamos al auto, dale Yo nunca me haría Ninguna operación estética Me parecen horribles Mati, ¿pero qué te hiciste? Ay, te gustan Son nuevas Y un quesito con el vino ¡Me encanta! Ay, pero el vino ¿No te cae mal? Nah Ay, me cago, me cago Me cago Que me sale chorro ¿Qué es esto, boludo? Ay, mi DNI Que es nuevo Que me lo tuve que hacer de nuevo Porque me robaron ¿Te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? Salí linda Ay, boluda Salí este horrible Pero es peor Que pisar caca descalzo Ver esta foto ¡Basta! Ay, Floppy Ay, perdón Floppy, perdón Me pasa el dedo Me subí a un taxi Y me pasó esto Hola Hola Te toca a ti ¿Qué? Te toca a ti ¿Qué? ¿De qué? Te toca a ti ¿De qué? No entiendo Kermit Kermit There's a There's a guy outside And he wants to fight me And And the cat Is with him And he wants to fight you Do you have my back? Come on Let's go I know They're gonna fight us Come on Uy, mamazona Preciosura Princesota ¿Cuánto cobras, hermosura? Hola, guapo ¿Qué tal? 100 pesos La da mal ¡Eh! ¡Eh! ¡Burro la concha de tu madre! Bro ¿Sabes cómo desbloquear un teléfono? Es que me olvidé la contraseña, bro No sé qué hacer Nena Acá te traje el ¿Qué querés, mamá? ¿Qué haces? Ay, mamá Estoy en medio de una meditación Es reiki, mami Es reiki ¿Qué tienes en los pies? ¿Qué haces ese hombre que está ahí? Estoy manifestando ¿Pero qué te importa? Sí, mucho reiki Mucho reiki Pero poco darle comida Gato, ¿eh? ¿Me podés dejar tranquila? Estoy meditando Pobre floppy Está cagando de hambre Vos no le dan de comer La tengo que desencargarme yo Esa, ella va a hacer meditación En el cementerio va a hacer Mirando los chakras Ahí con el arcángel Benito ¿Sabes qué? ¡No! ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala En medio de... ¡Ay, mamá, basta, 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 basta! Con tu ex Tu género Homosexual Mira tu estatura Tú igual de muerte después de salir de fiesta Tú Con esos labios de chimpancé Tú Igual de feos No No, Mati Mati, no te enojes Basta, cortala No, Mati, no te enojes Bueno, no me enojo, pero venís a mi show El 21 de septiembre a las 5 y media de la tarde en el Teatro Metro Acá en La Plata Mira tú Igual de rata Mmm, qué rico Son 23 ¿Cómo le hacemos? Te puedes transferir ¿Qué quieres comer? Ay, pero no traigo Ay, no importa, yo te invito Ahí está No, te he rechazado ¿Cómo rechazado? ¿Me prestas? Qué bien te ves hoy Cuidado ¿Estás seguro que estás bien? Sí ¿No quieres ir al hospital? No Besos No, chao No, pero vení, te llevo Vení que te llevo, nena Ay, para ¿Qué te pasa, viejo de mierda? A ver si ahora te abrís, conchudo ¿No se abrió? Me parece que me remilputió No te entiendo una mierda Ay, 15 pesos Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de la Lule va a salir carísimo Ay, mirá, 3 pesos Pero te dije que son dólares, pelotudo 3 dólares tengo que hipotecar la casa ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la pib ¿Qué olor a mierda? Vení, me sacá foto Porque con la real no nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mirá, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Papá, mirá, este se me parece un perro Imagínate tener que levantar la mierda con la bolsita Qué olor a culo que hay ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky 3 veces al día Ayer, hoy y mañana Es un borracho, es 3 veces por semana Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste a ver una limusín? No, pelotudo, está viniendo mi Uber ¿Cuánto sale esto? 5 dólares ¿Y esto? 5 dólares ¿Cuánto sale esto? 5 dólares, mate, estamos en un lugar que todo sale 5 dólares Me parece que me remilputeó Me encontré a Taylor Swift 10, Nueva York Taylor, Taylor, a picture, a picture Taylor después de la droga Check it off Check it off Hola, disculpa, oye, alguien se cagó allá atrás Tienes que irlo a limpiar ¿Sabes qué tengo que limpiar también? Tu boca, tu boca horrorosa ¿Qué desayunaste? Solite de búfalo Anda a lavarte los dientes, flaco A ver, abrí, abrí boca, arriba Ay, parala, parala Que no, no traje los pochoclos, parala Dale, Mati, apúrate Dale, ya está Ya voy, ya voy Dale, ponle play ¿Qué estás esperando? Eres... Muy alto No ¿Puedes comer con menos ruido? Marta, el otro día me dijo que estaba de novia, del huevo Sí, sí, que hace dos meses cortó con el ex No puede ser, boludo ¿Qué subiste el volumen? No estoy sordo, ¿eh? Ay, me voy a buscar más agua ¿Otra vez? Tranquilo, no la pares Me quedaré contigo Ay, pero apaga las luces Ay, amigo, mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás Chaca ¿Aló? Hola, prima, ¿cómo andas? No habla español, pendejo Ay Bueno Sí, quiero Sí, quiero La llamamos después de mí Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente ¿Y pero qué estamos esperando? Hábleme a mi helicóptero Que va a llegar Me va a venir a buscar Pará ¿Esto es tu outfit, eh? Ay, gracias Es de Versace Siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shame Uy, 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 uy Esa chica de Tinder Es todo lo que quería Hola, mamacita ¿Cómo va? Muy bien, ¿a dónde vamos? Dame todo, flaco, dame todo Bájate el auto Bájate el auto Oye, pero No me gusta Mati, pero lo dejaste limpio Es reaburrido esto, boludo Boludo, te repuerto Ya hay mucha fila Pero me chocaste Pero me cierran los carritos chocones ¿Y qué tienes? Ay, como gritan Ay, se hizo de noche Solo subimos a 33 juegos, boludo Oye, Mati, ¿qué pasó? Se me salió la rueda ¿Pero no íbamos a comer en la playa? Qué lindo está el hotel Me cago, me cago, me cago ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa Pero tienes 20 años Vámonos de fiesta No calles tan sol Pero ya se fue Bueno, si se fue porque llegamos tarde por tu culpa Tengo frío ¿Qué te pasa? Ay, que acapulco El agua se te mete hasta en el culo Escucha mi nuevo álbum Cállate Me tienes harto Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré Me cagué el otro día Pero eso no es papel higiénico ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos Porque te dije que mi tía es Shakira, ¿no? A ver, llámala ¿Que la llamo? Ah, bueno No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando ¡Ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! Ay, amigo, me olvidé contarte Mañana voy a Italia ¿A qué parte de Italia? A París Ay, no sabes Mi tío me compré un nuevo celular Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook Es dueño de Facebook Pero ese no es Mark Zuckerberg No, Mark Zuckerberg ganó Ay, para, me duele mucho la panza Es que estoy embarazado Son los tacos que te comiste Es que yo tengo un carro de un millón de pesos, ¿eh? Carísimo Es este, ¿te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo No, gracias Ese jarrón Me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo pago No, ¿cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que el arroz está bueno, pero... Ay, boludo, te eres un bicho No te muevas Quítamelo, quítamelo Cuando me las hacen a mí Quedó que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me hablas Mati A mí no me hablas Se arraja de acá Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón Chao, chao Hasta luego Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mira lo que me compré Con la plata que encontré en la mesa Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tiene una tierra de ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón Che, pongo música Alexa, pon Luis Miguel Este es Luis Miguel Ese era el artista favorito de mi abuela Mira, ¿te gusta? Sí Es un sol ¿Está lindo o no? Ay, mirá Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón Le doy esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juega más No, yo no juego más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Se hace basura Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo has visto, lo has visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindo Ay, mira Tienes una en el brazo Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a vos ¿Viste qué bonito ha salido? Vos que te cagaste ¿Eh? Comiste Mami Estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma ¿Es una licuadora? Papo Tico El cuello mío no es de hierro Lider ¿Y usted está enfermo también? No, Lider ¿Qué enfermo? Resacado que estoy de un pari Yo, de verdad, de verdad, de verdad Yo no voy a volver a beber más ya Usted se está sirviendo una cerveza, ¿eh? ¡Ay! Ay, Dios mío, Lider Yo le estoy diciendo Que el alcohol es perjudicial Para la salud, mi Lider ¿O entonces no se sirva más wiki, mi Lider? ¡Ay! Me doy agua que yo estoy cogiendo Dios mío, Lider Lider, hay que dejar la bebida ya, mi Lider Y usted está celebrando algo, ¿eh? O me perdí algún cumpleaños Una fecha, una boda ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué es lo que está pasando, Lider? Mi Lider Pero eso no tiene agua Esa nevera Eso es lo que está lleno de romo, ¿eh? ¿Cómo así, mi Lider? ¡Ay, Lider! ¡Me voy a beber una de estas! ¡Me tengo que meter una patilla ahora, muchacho! ¡Y estoy malo, Lider! ¡Pero mírame! ¡Eso me lo va a quitar! ¡Créame! ¡Me voy a beber una de estas! ¡Me voy a beber una de estas! ¡Me voy a beber una de estas! ¡Me voy a estar de mi sueldo! ¡Coño! Pero es que es lo que te pasa, John, loco, cálmate ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana, amanecimos en la calle Y mira, mami, ahí esperas Oye, que es lo que es, John, yo tengo un plan Lo vamos a ejecutar aquí contigo, en tu casa Y después lo vamos a ejecutar en mi casa conmigo Yo espero que tu plan funcione Ya más te digo Fíjame, Marito, tú verás, vamos a darle No, llévate de mí, tú verás, tú verás ¡Ah! ¿Te acordó, Papotico, que tenía una casa? No, mi doña, oiga, lo que pasó Es que era muy tarde anoche Yo le dije, Papotico, tú no puedes irse esta hora solo Yo le dije, quédese aquí en mi casa Entonces se lo traje hoy tempranito Pero aquí ¿A dónde fue que te amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando en la casa la noche entera Y yo no te vi Incluso yo vine hasta donde la comadre a buscarte Tú me vas a tener que decir dónde fue que ustedes amanecieron ¡Cuídese por ahí, comadre! ¡Un placer, comadre! Entra rápido, coño, para que te vas a un diente ¿Qué es lo que está mirando? ¡Te me mueve de ahí! Dios mío Bebe, ¿qué te pasa? El Face ID que no se me está desbloqueando Voy a tener que desbloquearlo con la contraseña, mano No lo bloqueé Está poniendo la contraseña y los ojos míos Espérate, déjame sacar mi lapicero Dios mío, tú si eres bueno, me lo pusiste Uno, dos, tres Por fin Tengo que cambiar esa contraseña Papo Tico ¿Cuántas veces es que te he dicho No bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria Después no digas que soy yo la más Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora Lo impulsas hacia adelante A más de 80 kilómetros por hora Eso significa que si me doy la vuelta ahora Atraparé tu chancleta Y tu reinado de terror se acabará Apareció a mi izquierda ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla Ya conocía mi nivel Solo me engañó ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas Ya yo venía, papo Tico Y para la próxima No me beba agua con la nevera abierta tampoco Que me gata a luz Vamos, el tal No te doy miedo Si tú no hubieras roto La taza favorita De mami bebé café Tal vez te tuviera Un ching de miedo Pero ahora el que tiene problemas Tu derecha eres ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar tres Y van dos Para que tú me digas ¿Por qué tú rompiste mi taza? Debería ¡Soy el fantasma Para el tilín Y no tengo que darle respuesta A ningún Sí A mí no me importa Que tú seas el fantasma De tilín De tilón O de tilán Yo lo que sé Que con el tilín Tilín Me vas a quemar los bombillos Y tú no pagalo En esta casa Ah, una pregunta Más importante Tilín Esas son las sábanas Que yo la ve ayer Yo siempre soy el que tiene esa posición Me alegra ver a un agente diferente Digo, un muerto diferente En mi posición Todavía le faltan dos minutos Pero fueron dos segundos ¡Sí! ¡Vámonos para allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos para allá! Cuidado si se me van para lo profundo Lo estoy chequeando No se me vayan para lo profundo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vámonos! 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 ¡Está detrás de ti! ¡Está detrás de ti! ¡Pero yo no la veo! ¡Vámonos! ¡Vámonos a puñinos! ¡Vámonos! Yo no le dije a ustedes Que no se fueran para lo profundo ¡Vámonos a puñinos! Papotico ¿Tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate Que son las nueve de la mañana Mami Pero aquí dice Que son las siete de la mañana ¿Por qué tú dices Que son las nueve? Papotico Tú pareces que estás durmiendo Todavía Mira bien ¡Curico! ¡Eras las siete! ¿Cómo son las nueve ahora? Papotico Es que tú eres tan descuidado Que no te has dado cuenta Que son las dos de la tarde Pero yo acabo de ver Que son las nueve ¡Ay, Dios mío! Pero ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero Como siempre Acostado en la cama Sin hacer nada Son las diez de la noche Y tú no te has parado de esa cama No Ya sea imposible Porque no puede ser A diez de la noche Si afuera en el día todavía No, no, no Pero ya tú lo que eres Una maga del tiempo Yo me voy a acostar Papotico Tú me vas a decir a mí Que tú te duermes A las siete de la mañana Ay, no Pero si yo no me levanto Me van a dar siete años aquí Papotico Estas son horas de llegar Mami, ahora que estaba jugando Con mis amigos Y perdí la noción del tiempo Y yo aquí estaba Y le cúsame Mira, papotico Ve a tu habitación No, mami Si yo paso por ahí Tú me vas a dar Papotico Pasa que no te voy a dar Pasa navideña Pasa en la vida real Pasa en TNT Pero el que no pasa por ahí Soy yo Si no pasas Sí te voy a dar Papotico, ábreme No, tú me tienes que estar esperando Con un semáforo No, papotico Salven Que era preocupado por ti Que yo estaba Mami, mami Ven a verte Mermen Igualito a ti Deja ver Está divertido Toma Está bien, mami Ahora enséñame Lo que tú buscas en internet Bendición, mami Ay, llegó mi niño Cansado de la escuela Sí, mami Dieron más clases Mire, la neurona La tengo quemada Ay, sí Yo sé, mi niño Te guardé tu comida Y tú sabes Porque yo sé que esa neurona Necesitan energía Wow, gracias, mami Gracias Tengo un hambre Sígame diciendo, directora Le decía que hace cinco días Expulsamos a Papotico de la escuela Y enviamos una carta con él Para que usted la firme Oh, ya veo, ya veo No se preocupe Que el lunes yo le voy a mandar la carta Papotico, abre el postre Por favor Que tú me guardas de postre No, madre Yo le saco la información Al mío Sí, sí Claudiando Vuelve en un parque Jugando a baquebol Y estando los peces Haciendo a pelear Que te calles Cállate Ya veo, ya veo ¿No vemos en el bingo, oye? Ah, no se preocupe Que yo la veo en el bingo Que el bingo le guarda yo A Papotico ahora No, no, mami Tranquila, mami Déjame explicar Ay, papotico Mami Déjame explicarte, mami Tú sabes qué más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Entonces tú eres la que viene A cuidar a mi nieto Sí Y qué clase de experiencia Tú tienes con los niños Bájate de ahí Suelta esto Muchacho El diablo Sácate esto de la boca Si te cae Te voy a dar arriba del golpe Casi me convenciste Pero tú sabes manejar esto Toma Túmbame esa botella de agua Que está ahí Contratada Tú te defiendes Ya, muchachos Te quedé en buena mano No, I want to get the night Mami Yo no me quiero quedar Donde está vecina Yo no la conozco Te me portas bien Que es una vecina Que se mudó nueva Que me dijo Que para lo que yo necesite La ya Vecina Ay, vecina ¿Cómo está? Mire, a ver si usted Me puede cuidar papotico Que tengo que hacer Una diligencia De un pronto Vecina Yo le dije Que mi casa es su casa Pasa, mijo Pasa, pasa Vete para la habitación A Juan y Haciendo Con la hija fría Vete, 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 vete ¿Quieres jugar conmigo? Pero si yo gano Tiene que dame un besito Hasta de mayo Y si tú quieres A ver, hijos niños ¡Wow! Ay, señora Escúlseme No, mi hijo Tranquilo Yo soy una madre moderna Yo soy como La inteligencia artificial Yo soy diagra No, pero usted es muy liberal Mire, mi mamá Me hubiera desaparecido Del mapa Desintegrado No, muchachos Yo soy tan moderna Que yo dejé que mi hijo Se cambiara de género Ella Es él El de la foto Perdón Lo siento No, vecina Yo le voy a llevar a Papotico Todos los días Hasta que no me sale Del cuarto Usted me deja Ese muchacho Una semana Yo se lo arreglo Yo se lo dije Papotico Ven a comer No quiero Tengo hambre ¿Por qué eres tan pendejo Hijo de tu chingada madre? No se puede ser más pendejo De los pendejos Mi amor Ya llegué Buenas tardes Sí, buenas tardes Somos del departamento De control de plaga Y recibimos un reporte De que en esta casa Hay una infección De insectos Y chupasangres Que se alojan Y se reproducen En los bordes de la cama Enséñale ahí compañero A la señora Cómo se ven las chinches Y cómo solucionamos eso No, simplemente El procedimiento Es el siguiente Nos llevamos a su cama La desinfectamos Y cuando la desinfectemos Volvemos y se la traen Sí, sí, sí Pasen, pasen Llévese ese colchón ya Venga Lidlite Con cuidado Venga Lidlite Venga Lidlite Dios mío Sáquen eso Llévese ese colchón ya Ya Menos mal que llegaron ¿Qué pasó? Mi amor ¿Por qué estos tipos Se están llevando el colchón? ¿Qué pasó? Señor tranquilo El colchón tiene una plaga Que míreme No, no, no Llévese eso Llévese lo quema Jesucristo Tranquila señora Que le estamos sacando Esa plaga Dios mío Mi amor Qué suerte tuvimos Sí, coño Qué suerte Vamos Lidl Vamos Lidl Cuando haces un amigo nuevo Javier apaga eso ¿Por qué? ¿Por qué ha venido Un amiguito nuevo? ¿Quién? El hijo de la vecina Que ha venido a pasar la tarde Mira, ven, ven ¡Hola niño! Pero me da miedo ¿Pero cómo te va a ver? Javier es un chico súper majo ¿A que sí? Sí, soy súper majo Es que es un poco siniestro Anda, no digas tonterías Aquí os quedáis Nuestro jugando Pasadlo muy bien Adiós Adiós señora ¿Cómo te llamas? Javier, ¿y tú? Yo nunca digo mi nombre Pues qué bien Así que tengo que jugar A los videojuegos Sí ¡Ay, qué casco más chulo! ¿Me lo prestás? No ¿No me lo prestás? No Vamos a jugar un juego Niño ¡No! ¡No! ¿Qué son esos gritos? Javier Chicos, ¿todo bien? Sí señora Nos estamos divirtiendo Ah, vale, vale Pues seguir divirtiéndose Adiós 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 señora Llegó la hora de jugar Niño Cuando vas al baño En casa de tu abuela ¡Ocupado! Ya salgo Ya salgo Madre mía No tengo papel Abuela por favor Date prisa Madre mía La que he preparado Qué mal huele ¿Cómo que qué mal huele? Que luego tengo que entrar yo Abuela Nada, nada Javi Nada hijo Enseguida salgo Venga abuela Por favor Madre mía Voy a tener que usar la escobilla Y todo Venga abuela Enseguida voy Javi Ay madre Las gafas Colocadas que me costaron Sala ya puedes pasar Javi cariño Por fin abuela Profesora Hoy es el cumple de Samuel Sí Sí Pero bueno Samu Cumpleaños No, no, no Venga todos Cumpleaños De ti Te deseamos Todos Samu Cumpleaños De ti Vamos, Samu Dulcia de corazón Bueno, que Samu ¿Nos has traído algo? Bueno, sí He traído He traído bombones para todos Si no Vamos Venga Samu Reparte los bombones Cariño Toma Juan Uno para ti Gracias Samu Otro para ti Gracias Toma Carlitos Un bombón Solo uno Pero bueno Samu Tronco Bueno, es que me ha dicho mi madre Que solo uno por persona Sí, hombre Si la profe lleva ya siete Bueno, sí Pero porque soy la profe Cuando tu profesora llama a tu madre Sí, sí, no, no Lo voy a hacer Voy a llamar a tu correspondiente madre No, por favor A mi madre no No, no, no Sí, voy a llamar Voy a llamar No, es que lo que no puede ser Es que estés todo el día De chachareo ¿Vale? Pero si yo nunca hablo Está todo el día igual, Javier Todo el día igual ¿Vale? Por favor, no llames No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier O sea, marcando ya estoy Lo que no puede ser es esto, Javier Ya tenemos una edad Sí Hola, muy buenas Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo Domínguez Domínguez, lo siento Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe Mira, nada Le llamo del colegio de su hija Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención Se pasa notitas con sus compañeros ¿Y qué ponía en las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía A la profesora Carmen Que por cierto, soy yo Le huele el aliento Cosa que es mentira Porque a mí el aliento No me huele, vaya Sí, bueno, pues castiguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castiguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, nada No se preocupe, estoy bien Javier, no te rías Sí, pues nada Yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle Y muchas gracias Cuando le suena el teléfono a la profesora A ver, Claudia, el ejercicio 4 Perdonar, ¿eh? ¡Eh, qué temazo! Está el puto móvil aquí ahora A ver, por favor, paramos ya Sí Sí, soy yo Ah, sí Ah, un segundo Es que estoy dando clase Un segundo A ver, me llaman del colegio de mi hija Tengo que salir a hablar, ¿vale? Por favor, Carlota Apunta a quien habla en la pizarra Venga, voy, profe Un poquito de por favor, ¿eh? Sí, dime Cuando la cajera del supermercado Se deja el micrófono encendido Oye, ¿dónde está Carmen? Carmen, por favor Vete a tu puesto de trabajo, Cari Te toca trabajar, venga Bueno, voy a llamar al Chechu A ver qué se cuenta ¿Qué pasa, Chechu? ¿Cómo estamos, Cari? ¿Qué pasa, princesa? Bien o qué Oye, que luego nos vemos, ¿o qué? Nos hacemos una cenita romántica En el McDonald's o algo así Vale, mi niña Cenita romántica Perfecto, gordi Hasta esta noche Cómo le quiero Uf, cómo me duele la tripa Las judías de esta tarde, Cari ¿Cómo, cómo pegan? Maite, Maite El megafonillo Que lo tienes activado Ay, ¿qué me dices? Hombre, te ha escuchado Todo el supermercado Vaya, es verdad Ay, qué vergüenza Niños de antes En el día del padre Hola, papi Feliz día del padre Hombre, cariño Muchas gracias Mira, te he hecho un dibujo Y un collar de macarrones ¿Qué me dices? A ver, déjamelo ver Toma, toma Por favor, qué bonito todo, ¿no? Sí Madre mía, mi niño Bueno, voy a probarme el collar A ver qué tal Niños de ahora En el día del padre Eh, papá ¿Qué es el día del padre? ¿The Father's Day? Sí, sí Muchas felicidades Que estás ya mayor, ¿eh, papá? Hombre, tampoco te pases Bueno, bueno Vas a flipar con el regalo Mira, mira ¿Qué me dices? A ver, trae, trae Toma, ábrelo, ábrelo Bueno, bueno ¿Esto qué es, macho? A ver ¿Esto qué es? La cachimbita de última generación, papá Como la mía ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bueno! A ver Tampoco te rías de mí, hombre Que yo no sé Poco a poco, papá Si esto cogerle tranquillo ¡Ah! Profe, ¿puedo ir a la enfermería? Es que me duele mucho el estómago ¡Ah! Sí, sí, vete, vete Vale, gracias Hola, ¿se puede? Hola, pasa Vale ¿Cómo te llamas, cariño? Antonio Antonio Antonio, ¿a qué curso vas? Segundo C Segundo C Muy bien Qué mayor Bueno, Antonio Cuéntame, ¿qué te pasa? Pues que estaba haciendo el examen de mates Y me ha empezado a doler la tripo un montón Vale, muy bien Todavía me duele un poco, ¿eh? Muy bien, Antonio Pues entrate en la cama y ya voy a revisarte, ¿vale? Vale ¡Ay! A ver, Antonio ¿De qué te ríes? No, es que me hace cosquillas Vale Pues ya puedes sentarte Bueno, Arturo Antonio ¿Qué? No, que me llamo Antonio Bueno, pues tienes Lo que tienes son gases, ¿vale? Básicamente Así que mira, Antonio Vas a coger este papel Y se lo das a tu profesor, ¿vale? Vale Pero no me dais ningún medicamento Si querés te doy una manzanilla, ¿vale? Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase ¡Ay! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Preparados para el trabajo de mañana o qué? Por cierto ¿Habéis comprado la cartulina, verdad? Oh Eh, Santi Dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? ¿Eres tonto o qué? ¡Es verdad! Que no, Carla Que es de broma Si la cartulina la compré ayer, ya No te preocupes Que mañana la llevo Hola, mamá ¿Qué pasa? No, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana de clase Santiago Son las 11 de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Cuando vas de excursión con el colegio Bueno, bienvenidos a la excursión del campo de fútbol ¡Ay, va! ¡Ay, qué césped más chulo! Me da mal que me he traído la toalla para tumbarme un poquito Eh, Paula Queda terminantemente prohibido pisar el césped Ya lo he pisado Eh, Santiago ¿Te quieres quedar sin excursión del campo de fútbol? No, no, no Pues estate quietecito Bueno, como podéis observar Uy La hora de la merienda, clase Podéis tomaros vuestros bocadillos y snacks ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Una pelota! ¡Y, Santi, pasa, hermano! ¡Eh! ¡Toma, Rulas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Santiago, segundo aviso! ¡Perdón! ¡Oh, el tronco! ¡Qué aburrimiento! ¡Yo me he echado unos tirritos los chavales! ¡Ahí va! ¡Ahí va, hermano! ¡Ahí va! ¡El Rulas! ¡El Rulas! ¡Ahí va! ¡Toma, hermano! ¡Qué agonazo! A Manolo le tengo un macarra Pero como toca la bola ¡Tú, gorrilla! ¡Ve pa'cá! ¿Eh? ¿Qué dices, tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¡Cómo, hermano? ¿Una estrella? ¡Pues claro! ¡Como el bicho! ¡Sí! Vale, pues mañana a las 12 te quiero aquí ¡Ostras! ¡El Rulas futbolista, hermano! Mi mayor fuente de ingresos se basa En no regresarle el cambio a mi esposo Cuando viene tu primo a casa ¡Javier! ¿Qué, mamá? ¡Levanta de ahí que tenemos visitas! ¿Visita? ¿Cómo que visita? ¡Pablito! ¡Tu primo ha venido a verte! ¿Pablito? ¡Pablito no! ¡Que es muy pesado! ¡Que sí, que es muy majo! ¡Ven, Pablito, cariño! ¡Hola, primo! ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Te has quedado un poco los huesos, eh? ¡Ya, yo bueno! ¡Qué tome de mal! ¡Venga, pasarlo muy bien, eh! ¡No, no, mamá! ¡No te vayas! ¡Aquí estamos jugando! ¡No, no, nada! ¡Solo hay un mandón! ¡Sí, sí! ¡Yo quiero jugar! ¡Pablito, damelo, que es mío! ¡Joder, yo quiero jugar a algo! ¡Pues es mío! ¡Anda! ¿Estas medallas son de campeón? ¡Sí, sí, pero no las toques! ¡Yo también soy un campeón! ¡Pablito, mi medalla! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Pablito! ¡Pía! ¡Muy bien, primo! ¡Lo has parado con toda la cara! ¡Tú también eres un campeón! ¡Sí, sí, pero deja de molestar ya, ¿vale? ¡Y déjame jugar tranquilo, eh, Pablito! ¡Ay, va! ¡Busanito! ¡No, no, no! ¡Oye, que es mío! ¡Pablito, mi gusanita no, Pablito! ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Quieres uno? Cuando vas a la piscina con tus padres... ¡Piscina! 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 ¡Eh! ¡Javier, te has echado la crema del sol! ¡Eh! ¡Mamá, mamá! ¡Es que jodín! ¡Se me queda todo el cuerpo blanco! ¡Pues hasta que no te eches la crema, no te metes al agua! ¡Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza! ¡Eh! ¡Siembres, hijo! ¡Venga, va! ¡A ver! ¡A ver, tirate, tirate! ¡Qué sé! ¡Javier! ¡Ni se te ocurre tirarte de cabeza, eh! ¡Jolí, mamá! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? ¡No, no me molestes ahora, Javier, que estoy durmiendo, hombre! ¡Venga, que sí, un poco! ¡Javier! ¡Ahí va! ¡Qué frío está el agua! ¡Hola, mamá! ¡Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Javier! ¡Ven aquí! Niños de antes, saliendo del colegio. ¡Qué bien, Carlos, que ya hemos salido del cole, eh, tío! ¡Ya ves! ¿Te vienes a mi casa a jugar? Vale, pero le tengo que preguntar a mi madre. Venga, tío, que ponen el nuevo capítulo de Doraemon. Bueno, vale, pero dile a tu madre que hable con la mía. Niños de ahora, saliendo del colegio. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tú, Rulas, ¿cómo me renta? Que ya es viernes y mañana no hay clase. ¡Jajaja! Otro día más sin aguantar al tonto de Grasti. ¡Jajaja! Ya, ves tú. Oye, escucha, nos vamos al Sisa Club y nos echamos unas cachimitas. ¡Jajaja! ¡Me renta de locos! ¡Jajaja! Pero antes vamos a ir al parque, que hay una pelea. ¡Jajaja! ¿Qué dice, Rulas? ¡Tira, tira! ¡Me renta! Cuando la abuela se baña en la piscina... ¡Uf, niño, qué calor hace! Voy a darme una agüilla. ¡Uy, mis gafas! ¡De cabeza no, señora! ¡Ay, disculpa, hijo! Yo es que por las escaleras me resbalo. ¡No se preocupe, señora! ¡Yo la ayudo! ¡Muchas gracias, jovenzuelo! ¡Que Dios te bendiga! Me encanta mi trabajo. ¡Abuela! ¡Cuidado, Javier! ¡No me mojes el pelo, eh! ¡Javier, por favor! ¡Para, Javier! ¡Te he dicho que pares! ¡Perdón! ¡Ay, pero qué chanchi! ¡Es un patito! ¡Abuela, qué haces! ¡Que me mareo! ¡Hola! ¿En esto estamos 64? ¡Hombre! ¡Y tú debes ser Vanessa! ¡Madre mía de mi vida, Vanessa! ¡Vaya curvas! ¡Perdóname, señor! ¡Hombre! ¡A la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miqui que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías. ¡Oye! ¡Nada, nada, nada! ¡Oye! En tu perfil ponía que hacías ejercicio. ¡Hombre! Y ejercicio lo hago. Cambio de canal, subo botellín. Cambio de canal, subo botellín. Y así todo el día, pues, a la final. ¡A ver, no! ¡A que tengo! ¡A que tengo! ¡A que tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¿Cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? ¡Esperámelo! ¡Demás, vamos a hablar! ¡No, no, no! Yo me voy, ¿eh? ¡Esperá, hombre! ¡Esperá, te vas! ¡Tampoco eres tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tu casa! ¡Vaya nariz! Oye, oye, por la feo, ¿vale, tío? Venga, venga, chao. ¡Hasta luego! Anda, fíjate que viene por el mismo camino. Bueno, ostras, pues ya es casualidad. Bueno, voy a disimular un poco. Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito. ¡Ostras! ¡Él también está corriendo! ¡Madre mía! ¡Meno mal que ya le he despistado! Sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. ¡Mamá! ¡Ahora no, que nos cierran el súper, vamos! ¡Mamá! ¿Qué quieres? ¡Qué, qué, qué me he hecho un tatuaje! ¡Ah! ¡Pero qué mierda es esto, hijo! ¡Qué mierda es esto! ¿Es eso un tatuaje? ¡Ay, qué, qué haces? ¡Más te vale que sea de mentira, desgraciado! ¡Ay, Dios! ¡Tápate esa mierda, que no te vea nadie! ¡Pero que es muy pequeño! ¡Pero cómo que es muy pequeño! ¡Y ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes! ¡Tápate esa mierda! ¡Hola! ¡Pero mamá! ¡Qué vergüenza! ¡Me estás haciendo pasar en el...! ¡Ay, Dios! ¡Se ha enfadado, eh! ¡Mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué te creyó que cobrar contigo! ¡Mamá, que no es para tanto! ¡Que es un tatuaje súper pequeño! ¡Pero qué no es para tanto! ¡Ay, Dios, te has jodido la vida! ¡¿Quién te va a contratar a ti ahora?! ¡Eres un presidiario! ¡Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo! ¡Ah! ¡¿Cómo que en el otro brazo?! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? ¡Ay, pues me da igual! ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¡Ay, hola, qué tal! Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras. ¡Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho que me lo manchas de babas. ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? ¡Ay, pues ni idea! Solo sí que corre un montón. ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? A ver. ¡Oye! Perdón, perdón. No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo. Oye, ven, ahora en serio, ¿te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría. ¡Pues súbete en este! Bueno, el maletero es una pasada. Es como tu salón de grande. Mira, me entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compras un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay, que ha sido eso! ¡Uy, el perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigris. ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¡Pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Fábila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo y mira, ha echado frutos. ¿Cervezo? Sí, sí, el árbol de la birra. Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estas son como las marzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma, la primera! ¡Anda, que te doy! ¡Anda! ¿Y esta? ¿Por qué es tan grande? Mira, esta que tiene este color tan hermoso, es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho, es que aquí le pega un poco el sol y se ha quedado como a media acera. Mira esta. Es que esta ni ha salido. ¡Ostras! ¡No, chaval! ¡No la toques, no la toques! ¡Una sir, alcohol y sabor limón! ¡Esta no fastidia toda la cosecha! ¡No, corre! Hola, en esto estamos 64. ¡Hombre, y tú debes ser Vanessa! ¡Madre mía de mi vida, Vanessa! ¡Vaya curvas! ¡Perdóname, señor! ¡Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiquis-miquis, que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías. ¡Oye! ¡Nada, nada, nada! ¡Oye, en tu perfil ponía que haces ejercicio! ¡Hombre, y ejercicio hago! ¡Cambio de canal, subo botellín! ¡Cambio de canal! ¡Subo botellín, y así todo el día, pues a mirar! ¡A ver, no! ¡A que tengo! ¡A que tengo! No, 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 no. Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Esperadme, ¿dónde vas? ¡Vamos a hablar! ¡Ahí va! No, 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 yo me voy, ¿eh? ¡Esperad, hombre! ¡Esperad, te vas! ¡No, no, no! ¡Tampoco eres tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tucán! ¡Vaya nariz! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Yo soy lesbiana! Oye, oye, pues la hacemos, ¿vale, tío? Venga, te diga. Chao. Hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino. Ostras, pues ya es casualidad. Bueno, voy a disimular un poco. Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito. ¡Ostras, que él también está corriendo! ¡Ah! 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 Madre mía, menos mal que ya le he despistado. Sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. ¡Ah! ¿Mamá? Ahora no, que nos cierran el súper, vamos. ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué quieres? Que, que, que me echo, que me echo un tatuaje. ¡Ah! ¿Pero qué mierda es esta, hijo? ¿Qué mierda es esta? ¿Es eso un tatuaje? ¡Ay, qué, ay, qué haces? ¡Más te vale que sea de mentira, desgraciado! ¡Ay, Dios! ¡Tápate esa mierda, que no te vea nadie! ¡Pero es que es muy pequeño! ¡Pero cómo que es muy pequeño! ¡Pero ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes! ¡Tápate esa mierda! ¡Hola! ¡Pero mamá! ¡Qué vergüenza, me estás haciendo pasar en el... ¡Ay, Dios, se ha enfadado, eh! ¡Mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para qué tengo yo que cobrar contigo! ¡Para qué tengo las lágrimas! ¡Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño! ¡Pero qué no es para tanto! ¡Ay, Dios, tío! ¡Has jodido la vida! ¡¿Quién te va a contratar a ti ahora?! ¡Eres un presidiario! ¡Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo! ¡Ah! ¡¿Cómo que en el otro brazo?! ¡Ah! ¡Ay, Dios, qué va a decir en el pueblo tu tía! ¡Ay, pues me da igual! ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¡Ay, hola, qué tal! Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras. ¡Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho que me lo manchas de babas. ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? ¡Ay, pues ni idea! Solo sí que corre un montón. ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? ¡Ah! A ver. ¡Ay! ¡Oye! Perdón, perdón. No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tires un millón de euros en la cuenta como yo. Oye, venga, ahora en serio, ¿te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría. ¡Pues súbete en este! Bueno, el maletero es una pasada, es como tu salón de grande. Mira, me entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, el perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigrí. ¡Puta madera! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¡Pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Fábila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planteé aquí un cervezo y mira, ha echado frutos. ¿Cervezo? ¡Sí, sí! ¡El árbol de la birra! Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estos son como las manzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma, la primera! ¡Anda, que te doy! Anda, ¿y esta? Porque está grande. Mira, esta que tiene este color tan hermoso, es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho, es que aquí le pega un poco el sol y se ha quedado como a media acera. Mira esta. Es que esta ni ha salido. ¡Ostras! ¡No la toques, no la toques! ¡Una sin alcohol y sabor! Tengo estos, amiga. El Arcado, el Monopoly y el Catán. ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás. Bueno, ¿de qué color quieres que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco. Eh, rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no. Eh, rojo lo voy a hacer yo. No, Marta, en mi color, el rojo lo saben todos. No, no. Soy azul, amarillo y blanco. Ya te lo dije. Ahí, azul, amarillo y blanco. Amiga, yo soy rojo. ¡Que no! ¡Yo soy rojo! ¡Amiga, yo soy rojo, basta! Lo que dije es que yo soy rojo. Yo no voy a pelear. Cereza azul, amarillo, blanco. Cereza todo, todo. Cereza rojo. Métete el juego en el orden, ¿sabes? Bueno, está bien, está bien. ¡Una porque se puede meter la ficha en el orden! Oh, princesa de Avalor, dejadme subir. ¡Ahí va! Oye, pero ahí está la puerta. ¿De qué tengo que bajar, flaco? ¡Dale! ¡Dale, compadre! ¡Carnal! ¡Eh, guasa! Hostia, señorita, pero se le he olvidado darme la mano. Señorita, tu rascuacho. A mí me dice princesa. ¿Pero me concedería un bash? Bella y bestiazo. Me pego un tiro en los huevos. ¿Qué conquiste? Che, Gordi, ¿me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale. En los pies, dale, que tengo un cachito ahí. Chuburrenos. Che, vamos a la habitación. Le damos matraca. ¡Y esta es la habitación real! Hostia, pero qué linda, joder. ¡Ay! Una libélula, hostia. ¡Ay, mira! ¡Ay, Mati, tengo muy de frío! Préstame la chamarra que te compraste. ¿Esta? Sí. Te acompaño a comprar. Ya la compraste, préstame la tuya. Ah, pero te acompaño. Es barata, tienen descuento. Bueno, ahí tenés. Come. ¿Solo eso? Sí, te llevé un montón. Mati, pero tienes todo eso. No basta. Oye, le estoy sacando foto. Mira, aparece Mr. Bean. ¿Me das un poco de tu... No, cómprate uno. No, cómprate uno. Dejate... Yo le dije que me devuelva los siete pesos. ¿Cómo lo sirve? Mati, Mati. ¿Podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada. Siete pesos yo le pedí. Mati, guarda silencio. Venimos a escuchar el bosque. Hay una película en el cine que se llama Silencio. Tengo un hambre. Comemos algo. Mati, me cagaste el video. Mati. 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 ¿Puedes dejar de poner música? Tanto. Mati, o sea, cállate. Cállate ya. Ah. Ma. 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 Ma, mira. ¡Súename! ¡Ya, socorra! Ma, contá cuántos segundos hago bajo del agua. Cuéntense. Mira, soy una sirena. Mati, pero tú deberías ser un tiburón. ¿Tiburón? ¿Tiburones? Mati, mati, mati. Mati, mati. Quiero una dona. Yo quiero pizza. Yo quiero unos tacos. Yo quiero quejas. Yo quiero la galleta. Hola, mamucha. Mira dónde estoy. Estoy acá en Machu Picchu. Estoy por subir. Te mando un beso. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí, ya. No. Ay, perdón. ¿Me puedes grabar un poquitito? Sí, claro. Acá estoy por subirme al avión. Está nevando afuera. Ay, amigo. Este ya se me va el avión. ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerme. Coludo. ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño. Está todo indultado, todo cagado. ¿Sabés que dejaron el solito ahí? Se indultó. Se llenó todo de agua. Horrible. Ay, tengo un papelito. ¿Y estás seguro que dormiste tú? ¿O yo? Yo todos los días hago gimnasio a las ocho. Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia. Mira, ¿te gusta esta planta? Claro. Esta nos la regaló Lady Gaga. Lady Gaga en 2012. Sí. Hola, Nueva York. Ay, no, qué asco. Ay. 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 Yo no puedo empezar así. Qué hermoso que es. Pata. Ay, mira los perros. ¿Quién tiene mejor culo? Qué bien, mi amor. Dale, que te paso. Dale. Vení, subiste moracha. Con los huevos planos. ¿Dónde tiene el botón para enchufar el celu? Yo cuando sea padre. Ay, papi, se me cayó. Toma. ¿Para qué? Agáchate y comételo. Papi, deja hacerle malveca. ¿Qué me viste? Cara de heladero, pendejo. No sé. Hijo, tenés que aprender a cruzar la calle. No podés cruzar como loco. Aprende de mí. Tolitas. Yo con eso... Papi, ¿quién irá al baño? Métete esto en el orto y dejate de joder. Papi, atrápame. Vamos, Michi, vamos. Dale, vamos. No, no soy un gato. Ahí voy. Una, dos, tres. ¿Qué pasa? Ay, está cerrado. ¿Pero qué es, papi? ¿Una juguetería? No, es un bar. Para tomar una chupi. ¿Qué último es esto? Bueno, nos vamos a ir dando, por favor. Y ahora sí, vamos a la excursión. Vamos. Tengo una pregunta. Toma, tírame esto al tachito. ¿Puedo ocupar un dron? Sí, obvio. Todos los que quieras. Eso está re permitido. Ya eres. Disculpe, señor. ¿Sí? No veo. Ah, vení. Vení, subíte. Te subo. Subíte a la baranda. ¿Cómo puede reducir el incendio? Así, nene. Chicos, cuidado. Por favor, que acá resbala. Con máxima precaución. ¿Eh? Sí, nene, tené un pucho. Ay, ¿para dónde era? ¿Te acordás, nene? No. Pero no se puede pasar. ¿Sos pelotudo? Haces así, pasás. ¿Qué tenés, tres años? Y más de 70 metros de altura. Sí, y yo también sabía que mides como Buenos Aires. Ah, pará, pará, pará. Escuchemos todos al sabelotodo. A ver, contános, ¿por qué no das vos la clase? Dejá de interrumpir. Cuando comes en casa de tu amigo. Bueno, bueno, Javi, hasta que hoy te quedas aquí a comer, ¿no? Sí. ¿Y qué hay de comer? Ah, bueno, sí, sí, bueno. Vas a flipar. He hecho la comida favorita de Gonzalo. ¡Bien! Ah, qué guay. Bueno, 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 bueno. La sopita de espinacas. ¡Toma! Claro, Gonzalito, tu favorita. ¡Qué rica! Toma, Javi, con la soña. ¿Verdad qué rica? Te va a encantar. ¡Qué buena pinta tienes! Sí, bueno, ya te digo, es la favorita de Gonzalo. Siempre que se la pongo, se rechupetean los dedos un montón. Perdona, que sí, Gonzalo. Sí. Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutad mucho de la sopita de espinacas. Es que tiene trozos. Javi, ¿no te gusta la sopa? No, no, que sí, que sí, que está muy rica. A que llamo a mi madre y se lo cuento. No, 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 pero no la llames, no la llames, que me la como. ¡Mamá! Dime, cielo, a Javi no le gusta tu sopa de espinacas. ¿Qué? No, no, a ver, pero que me la puedo comer, ¿eh? Cuatro horas he estado haciendo la sopa, Javier, cuatro. ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? ¡No! Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen. Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer. Eso es, Javier, eso es. Sí, que está muy rica. ¡Sí! ¡Sí!